Es el trombo de Victor Secret, solo que le hice unos arreglitos y le puse unos detalles. ¿Les gusta el tocado? Jamie Love, definitivamente estás tocado. Lo sé, he estado trabajando muy duro en esto. Tienes un don, un don, mira esta artesanía. Hola amigos de Urban Pop MX, espero que se encuentren muy bien. Hoy es el Día Internacional del Drag. Y bueno, qué cosa tan maravillosa venir a festejarlo. Con todo el mundo habla de Jamie. Y hoy tenemos a dos drags que vienen como invitadas a este gran evento. Chicas, ¿cómo se sienten de estar aquí? Pues muy emocionada la verdad de poder presenciar este gran magno evento. Está espectacular, la verdad es que ya la vi. Pero dije, mira, dragas gratis, yo puesta. ¿Cuántas veces han venido a verla? Ya esta es la segunda vez que venimos. ¿Te tocó ya verla con Joaquín? No, con Nelson. Ahorita vamos a repetir con Nelson, muy probablemente. Pero a lo mejor vemos ahí a Joaquín, ¿no? Esperemos que en una siguiente. Porque ya le queda bien poquito a Jamie. Así que si pueden aprovechar a venir a ver esta puesta en escena. ¿Qué les dirían ustedes en este Día Internacional del Drag a la gente? Que venga a ver un poco de drag en el escenario. Es espectacular que el drag esté saliendo del antro. Y que esté aquí en el teatro con estas estrellas. Liza Sansuzzi, Lexa Fox, Regina Bochebebes. Entonces, si tienen la oportunidad de venir, aprovechenla. Porque ya esto se acaba. Y no sabemos cuándo vuelva a salir una temporada más. Entonces, de que reinas vengan a ver Jamie, el musical. Tiene garantía de salir inventada. Oigan, rápido. ¿Cómo nace tu drag? Pues mi drag nace de esta necesidad de querer figurar. De querer llamar la atención. De querer expresar y sacar toda esta feminidad. Que desde chiquito tenía ahí con los trapos en la cabeza. Los tacones de mi mamá. Entonces, el drag ya nada más fue exteriorizarlo al mundo verdaderamente. Oye, ¿crees que Jamie se parece en algo a tu vida? Jamie, pues sí que es boguera, bebés. Yo estoy ahí juzgando cuando boguea. Porque una que es boguera de corazón. Le sabe y digo, mega. Lo hace muy bien. ¿Y tú? Yo saco mi drag porque soy estudiante de teatro. Entonces, de esta manera expreso mi teatralidad y mi arte. Y me encanta. Oye, normalmente vemos que son hombres quienes se draguean. Pero siendo una mujer, ¿cómo te ha recibido el mundo drag? Pues bien, bien. Un poquito de discriminación, la verdad. Ojo ahí, chavas. ¿Qué necesitamos cambiar? Yo creo que la mentalidad. Yo creo que la mentalidad de todo el mundo en general, como aceptar que también las mujeres podemos ser drag, que no importa tu orientación sexual ni nada. Aquí todos podemos ser drag. Todos. Oigan, chicos, chicas, chiques, pues mándenle un saludo a nuestros amigos de Urban Pop MX para que entren a celebrar y a, bueno, a disfrutar de Jamie. Amigos de Urban Pop, les invitamos a ver Jamie, les mandamos muchos, muchos besos. Y nada, no se pueden perder esta obra. Los esperamos en Jamie el Musical, chavas. Amigos de Urban Pop MX, yo me voy a atravesar aquí, a esto que parece pasarela. Oye, qué increíble están. De verdad, yo las vi, yo dije, vienen solas, pero no, ya me dijeron que vienen todas juntas. Pero podemos salir acompañadas. Oye, mira, yo vengo soltero. Oigan, chicas, Día Internacional del Drag y lo vienen a festejar viendo todo mundo habla de Jamie. ¿Qué sienten? Ay, la verdad es que es una experiencia súper padre. El estar así en un espacio que se ha creado para nosotros y todo, la verdad es que yo me siento súper contenta de estar aquí. Y todo está padrísimo, la verdad está increíble. Oigan, yo les voy a preguntar, ¿cómo inspiraron sus drag? Pues una serie de eventos, ¿no? Pues principalmente nuestra carrera de actuación nos da todas las herramientas para poder crear este personaje padrísimo. Oigan, no sé si ya vieron, ¿todo el mundo habla de Jamie o es su primera vez? No, fíjate que es mi primera vez, como en todo, porque yo virgen hasta el matrimonio. Pero no, la verdad es que tengo muchos amigos en el elenco, no había tenido la oportunidad y dije, hoy es el día para celebrar esta fantasía, para celebrar el Día Internacional del Drag y creo que es una magnífica oportunidad. Y no se la tienen que perder porque faltan muy pocas semanas. Oye, ¿cómo inspiras, cómo nace tu drag? Pues en mi necesidad de llenar a mi artista que no puede hacer esta onda más rockera. Entonces me creé este drag, aunque soy bio queen, me creé este drag para poder ser un poco más rocker y un poco más Valeria Laving. Oigan, ¿cómo hacen que la gente se siga inspirando? ¿Ha sido difícil? ¿Ha cambiado la sociedad? ¿Hay que cambiar todavía mucho más? Yo creo que hay un camino muy largo todavía que recorrer. Si bien es cierto que hay un avance importante en la sociedad, también creo que estamos viviendo una ola de represión que quieren empujar. Evidentemente no nos vamos a dejar y si existimos es porque resistimos, pero creo que sí es importante seguir teniendo estos espacios de visibilidad, estos espacios de orgullo para que podamos seguir existiendo y demostrándole al mundo que no hay nada malo en esto, al contrario, todo es arte. ¿Qué le dicen a todas aquellas personas que todavía no se animan a hacer su drag, pero quieren hacerlo y de repente dicen, oye, no me quiero ver churpia? Sobre todo cuando ven a personajes como ustedes, figuras así de hermosas, ¿no? De hermosas. Muchas gracias, que lo hagan, que se animen a hacerlo, que se animen a descubrir, a probar error, error tras error, eso te va perfeccionando y sobre todo, anímate a hacerlo, que no te limiten, que nada te lo impida. Chicas, inviten al público de Urban Pop MX, todo el mundo habla de Jamie. Claro que sí, a todo el público de Urban Pop, vengan a ver, todo el mundo habla de Jamie porque es una obra que está increíble, todos nos han hablado maravillas y bueno, estamos por comprobarlo, pero estoy seguro, con todo el talento que tienen, estoy seguro que está Spectacus Drag, así que no se lo pueden perder. Oigan, ¿cuál es su programa favorito de drag? La más draga, RuPaul, híjole. No, yo creo, lo que pasa es que nosotras cuatro somos un grupo de cantantes, entonces yo creo que Queen of the Universe es mi favorito hasta ahora. Ok. Queen of the Universe también. Bueno, iba a preguntar lo mismo, pero seguramente es igual, ¿no? Yo creo que todas las plataformas son importantes por la visibilidad, así que... Mi programa favorito es el programa que conduzco, que se llama The Noche en la Sea Drag. ¿Dónde lo podemos ver? A través de Twitch y en el canal de Noche Enteros de Matute. Pues si necesitan a alguien que les asista, novio, marido, avísenme, están... Bueno, miren, vámonos para... yo me voy donde ustedes quieran irse. Amigos de Urban Pop MX, esto no se acaba, esta fiesta del drag. Bueno, esto me está encantando, incluso hasta me están dando ganas de draguearme alguna ocasión. Chicos, ¿cómo están? Muy emocionado, no la había visto yo, entonces... Uy, me fascina este evento. Créame que... bueno, créeme que lo vas a disfrutar. ¿Tú ya la viste? Ya, ya la vi, pero vivir la experiencia en drag siento que es muy diferente. ¿Quién te tocó verla? ¿Nelson? Me tocó con Paquín. Con Nelson, sí. Bueno, hoy nos va a tocar, creo, otra vez con Nelson, pero en tu experiencia, ¿qué sentiste? Ay, es súper increíble ver cómo transportar todo el drag al teatro, que es justo donde surgió, entonces es una súper experiencia. ¿Te identificas en algo con la historia de Jamie Campbell? Sí, mucho en su inicio, porque el cómo destruir todas estas barreras que hay como sociedad para poder lograr nuestros sueños, entonces es muy lindo todo esto. Ok, ¿y tú? No sabría decir, creo que... La verdad, yo fui bastante privilegiado, entonces siento que... ¿Es de tu privilegio, cómo lo has vivido? ¿Mi privilegio? Siento, pues... Creo que la sociedad es la que causa los ligeros problemitas que uno va teniendo, pero pues sí logro identificar algunas cosas, con algunas digo, pues, estoy feliz. ¿Crees que la sociedad ha cambiado? ¿Qué hace falta, que algo evolucione en la sociedad para que se acepte al 100% a la comunidad LGBT, al drag? Hace falta muchísimo, eso sí lo puedo asegurar. Por simples vivencias que uno tiene día a día, ahí es donde te das cuenta de que sí hace falta trabajo por parte de todos. ¿Qué o en quién inspiraste tú, drag? Creo que yo sé en quién, pero... Sí, inicié porque conocí a Paper, pero ya todo eso han sido cambiando facciones para tener algo que me identifique. Ok, perfecto. ¿Y tú cómo inspiraste tu drag? Pues siempre me gustó todo el teatro, de hecho, empecé, mi primera vez en drag fue en teatro, justamente, entonces a partir de ahí fue mezclar un poco de cuestiones de teatro musical o de cultura pop, entonces todo eso me gusta bastante. ¿Tienes algún concurso favorito, la más drag, a RuPaul? ¿En cuál te gustaría participar si es que dices, me veo ahí en algún tiempo? Claro, pues el que abra la oportunidad de cualquier plataforma es muy importante para nosotras, entonces la que se dé, yo feliz. Perfecto, ¿y tú? Yo sobre plataforma. Sí. Bueno, ahorita a mí me tocaría la más drag, hasta que RuPaul decida meter drag kings, pero todo perfecto para mí. Chicos, pues disfruten mucho de la función, aquí vamos a seguir festejando el drag. Amigos, soy Urban Pop MX y el Guapo del Face, estamos aquí en el teatro esperando que comience la función, todo mundo habla de Jamie, no sé si ustedes ya la vieron y si no la han visto, ¿qué esperan? A ver, cuéntenme, ¿son nuevas en Todo Mundo habla de Jamie? La verdad es que yo sí, pero estoy muy emocionada porque me la han recomendado mucho. Oye, qué padre, estoy seguro que te vas a divertir, Nelson la hace increíble y yo creo que va a ser garantía, ¿tú ya la viste o tampoco? No, tampoco es mi primera vez, pero veo mucha estrella, entonces me llama mucho la atención porque sí veo mucha carita, entonces sí, la verdad. Oye, además en un día bien importante, el día del drag, estamos festejando, de aquí nos vamos a ir por un pastelito, un flancito, unos taquitos o algo, ¿no? Sí, claro, hay que irnos por a festejar, a seguirle el evento también, después de esto pues sigue el after party, ¿no? Entonces hay que seguirle con todo. Claro, ¿es tu primera vez también? Sí, primera vez, es mi primera vez en esta obra, también estoy muy emocionada por el cast que hay, entonces espero mucho de esta obra, de este musical. Oye, ¿cómo inspiraste tu drag? ¿Eres Bioqueen? Sí, soy Bioqueen o Hyperqueen, como le quieran llamar y pues justamente yo empecé a hacer drag porque me gusta mucho Lady Gaga y ella me hace muy drag y el maquillaje, las pelucas, todo esto, me encanta y la jotería y justamente el teatro también. Te veo y tienes rasgos como de Lady Gaga. Sí, un poquito, un poquito, un poquito leve, pero sí me gusta también mucho el teatro musical y entonces también eso me inspiró. ¿Tiene mucho que lo haces? ¿Teatro? ¿El drag? Ah, tiene un año y medio. ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta, de verdad me ayuda a salir como de esta zona de confort y como lo que no se atreve a ser mi persona real, entonces está muy padre. Ok, ¿y tú? Yo justamente hoy cumplo un año haciendo drag, casualmente, fue como de la vida y pues justamente me inspiro como mucho en la dualidad de la vida, o sea, como que no todo el mundo es ni bueno ni malo, sino que es como de eso va mi drag, entonces por eso es que es como de repente va a ser como muy rosa, pero muy negra, o sea, es... Contrastes, ¿no? Exactamente, muchísimo contraste. ¿Fue fácil para ti salir al mundo de drag o te has encontrado con alguna piedrita? Pues es que es estarle picando, o sea, es constantemente, realmente es como sí intentarlo, porque si eres como muy superficial desde que te ves, o sea, desde tu aspecto se ve como de, ah, ni siquiera le echa tantas ganas, porque hay gente que se ve nueva y dices, le está echando todas las ganas del mundo, entonces creo que es un poquito más eso. No hay que juzgar, ¿no? Porque no sabemos las posibilidades de quien viene desde abajo hasta quien ya luce como ustedes espectaculares, ¿no? Y van haciendo transformación. Para ti ha sido difícil, ¿cómo nació tu drag? ¿En quién te inspiraste? Ah, bueno, pues mi drag inspira más en la dulzura y en ser una big queen, pues muy bonita y bella. Por esta ocasión, porque es teatro y el día, pues hoy venimos de noche de gala. Para mí llevo siete meses haciendo drag y al principio así fue un poco difícil porque yo no sabía absolutamente nada de maquillaje, pero yo tenía ganas de hacerlo, yo decía, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer o si no, si no lo hago me voy a arrepentir mucho en mi vida. Chicas, regálenme sus redes sociales porque ya dieron la tercera llamada, ya tenemos que estar ahí y inviten a nuestros amigos de Urban Pop MX a que la sigan. Hola, pues me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba monsterlady.latra y pues ahí con toda la fantasía. Hola y babes, a mí me van a encontrar como I am Selena Garbo o buscan Selena Garbo en Instagram y ahí me encuentran. Hola, pues a mí me pueden encontrar como Tina Jump, igual en Instagram y pues es la draga que todos se quieren comer. Oh, ¿ya se la comieron? Yo no, pero falta, saliendo a ver qué nos comemos, aunque sea un plan. No, pues vámonos porque ya es tercera llamada y si no, no vamos a alcanzar. Chicos, amigos de Urban Pop MX, Día del Drag, nos vamos a ver, todo el mundo habla de Jamie. Ay, Jamie, tú ves que no prendes oquitos. Ese no soy yo, ese es mi mimi, así es como se viste. ¿Y por qué mi mimi? Tiene que ser parte de mi pasión. Oye, yo me voy a ser doctora y eso no significa que tenga que ir a todos lados con mi estuoscopio. ¿Por qué no llevar algo más sencillo? Algo con esto, no llegar en drag, sino como un chico y un chico realmente bello. ¿Por qué?